francis quita francis quita dime chulín pero tú está ahí mismo y entonces tú no me contesta francis quita como que se llama esto que yo no sé hacer que que yo quiero aprender a tocar lo que yo quiero aprender a tocar francis quita que se me olvida y la teta chulín no francis quita la teta no lo que yo te dije que yo no sé hacer francis quita que yo quiero aprender a tocar lo que yo no sé hacer a acullar chulín a acullar no francis quita ya